Hey, ¿qué tal a todos? México ha venido trabajando para hacer del país un destino competitivo para la inversión, el desarrollo de negocios y la productividad. Sin embargo, en un entorno internacional que se ha caracterizado por una importante desaceleración económica, México busca mantener un crecimiento estable con su perspectiva positiva para los siguientes años. Asimismo, el país goza de la confianza de inversionistas tanto nacionales como extranjeros, al ser un destino atractivo y seguro para la inversión. Es por esta razón que el día de hoy hablaremos acerca de tres nuevos e importantes proyectos que se desarrollarán en México para el año 2022. Así que sin más que decir, comencemos. Autódromo Riviera Maya de Fórmula 1 Hace poco tiempo se dio a conocer que Puerto Aventuras espera la edificación del Autódromo Riviera Maya, apto para la Fórmula 1, que se sumará en el destino a nuevas grandes infraestructuras como el aeropuerto de Tulum o el tren Maya, que recorrerá la zona paralela al corredor que comienza en Cancún. Este nuevo autódromo de clase mundial tendrá una extensión de 500 hectáreas con capacidad para 130 mil espectadores en un circuito de 9 kilómetros de longitud y contará con dos hoteles de 5 diamantes y 120 habitaciones cada uno. De igual manera, este contará con un campo de golf de 18 hoyos y un hipódromo, que será integrado al tren Maya a través de una estación especial. La inversión para este autódromo Riviera Maya será de 3.700 millones de dólares y se espera que en febrero del año 2022 se dé inicio formal de la obra. Este proyecto, además de lo que ya mencionamos, contará con un centro de convenciones, un centro de espectáculos, espacios de usos múltiples para la realización de todo tipo de eventos, como lo son festivales y exposiciones, ferias y conciertos, reserva ecológica con fauna regional, restaurantes, ciclopistas y pistas para trotar. También habrá cenotes interiores y exteriores, área y glamping, spa y un centro de yoga, jardín de arte, parque acuático, espacio inmersivo inspirado en la historia del mundo Maya, espectáculo de luz y sonido, academia de manejo y go-karts, sumándose a la oferta complementaria en el destino que ya impulsó Skaret, o de otros parques temáticos en el Caribe como el que impulsa Melian Punta Cana. El nuevo autódromo supondrá la tercera obra de enorme envergadura para Riviera Maya, tras el aeropuerto de Tulum y el Tren Maya, además de una de las mayores de todo el país como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tren Ligero de Morelia El gobierno federal busca construir un tren ligero de pasajeros en Morelia utilizando la línea N de Kansas City de México, por lo que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 30 mil millones de pesos para los estudios de preinversión. De acuerdo a documentos del proyecto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes precisó que el corredor ferroviario mejorará la movilidad de la zona a través de sus 21 kilómetros. La dependencia justificó dicha obra debido a que una de las principales problemáticas que se presentan actualmente en Morelia es el congestionamiento vial derivado del aumento en el número de vehículos tanto particulares como de transporte público que circulan en esta zona. Además de existir una convivencia urbano-ferroviaria mediante la línea N, la cual atraviesa la ciudad e interactúa con los sistemas de transporte vehicular, lo que ocasiona problemas como bloqueos, demoras y grandes tiempos de recorrido a los usuarios del transporte público y privado, entre otros más. Respecto al servicio de carga ofertado de la línea N, se detalló que por esta infraestructura se traslada cemento, productos químicos, productos de edificación, metales y productos alimenticios. Para la transportación de variedad de estos productos circulan varios tipos de carros, entre ellos góndolas, tanques, furgones, tolva y contenedor. Tenemos que resaltar que en el año 2020, en dicha vía se registró cerca de 1.8 millones de toneladas netas en el patio de maniobras destinado a dar servicio a los trenes de carga que transitan por la zona. El 47% son químicos de Tula, Hidalgo a Lázaro Cárdenas. El 24% es cemento de Hidalgo a Morelia. El 5% son químicos de Nuevo Laredo a Monterrey. Y actualmente el 99.3% de carga que transporta el ferrocarril es de largo itinerario. Es decir, su transporte parte de Lázaro Cárdenas hasta Canadá y solo el 0.7% de su carga se mueve en esta ciudad. Asimismo, se cuenta con 17 cruces a lo largo del corredor ferroviario que cruza la zona de Morelia, ya que dicho corredor da servicio a la zona industrial denominada Ciudad Industrial de Morelia, que abarca más de 180 empresas que generan alrededor de 9.050 empleos. Por lo que el objetivo de esta obra será mejorar la conectividad y accesibilidad integrada para las personas que a diario se trasladan a las zonas industriales, comercios, servicios, educación y salud de Morelia. Los estudios de preinversión se llevarán a cabo durante el siguiente año y estarán enfocados en temas como geotécnico de la vía principal y cruces ferroviarios. De igual manera estarán enfocados al impacto ambiental, al tema legal, al diagnóstico de la infraestructura existente dentro del derecho de vía y a la detección de áreas con posible afectación al proyecto. También contará con análisis costo-beneficio y estructuración financiera y asesoría técnica especializada en operación ferroviaria, solo por mencionar algunos. Astillero Puerto de Progreso Gracias a una inversión del grupo italiano Fincantieri entre los 300 y 500 millones de dólares, el Puerto de Progreso en el estado de Yucatán contará con un nuevo astillero que incluirá dos muelles de mampostería, los más grandes de Latinoamérica capaces de albergar buques de hasta 400 metros de eslora, en particular cruceros, así como grandes buques portacontenedores y tanqueros que requieren operaciones complejas. Además, el proyecto contempla una plataforma elevadora para unidades de hasta 150 metros de longitud, cerca de mil metros de muelles, grúas, talleres, equipos especiales, oficinas y almacenes. Cabe resaltar que Giorgio Rizzo, director de la División de Servicios de Fincantieri, aseguró que Yucatán no tendrá competencia alguna en toda América respecto a la recepción de navíos de gran tamaño, ya que actualmente las dimensiones de las embarcaciones crecen cada vez más, ya que la mayoría de los barcos que son utilizados para entregar mercancías alcanzan los 300, 320 y 330 metros y algunos superan los 360 metros, los cuales están al límite de la nueva máxima dimensión del nuevo canal de Panamá y ninguna instalación en América puede manejar este tipo de navíos. Además, el directivo añadió que actualmente hay un buen número de barcos arribando al puerto de Progreso que no pueden ser atracados en otro punto de México, porque no cuentan con las dimensiones necesarias de diques secos, ya que estos son muy pequeños para navíos tan grandes. Por lo tanto, México está perdiendo muchas oportunidades económicas. Cabe señalar que en noviembre del año pasado, el gobierno del estado de Yucatán firmó con Fincantieri la carta de intención con que la compañía internacional se comprometa a realizar importantes inversiones en este puerto. Es por ello que se espera que los trabajos empiecen oficialmente en el año 2022. Antes de finalizar con el video, queremos invitarlos a que se conviertan en un miembro especial para el canal, ya que con su suscripción nos ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad acerca de proyectos de infraestructura. Si tú quieres ayudarnos y ser saludado en alguno de nuestros videos, te invitamos a ser miembro de nuestro canal, dándole la opción del botón unirse que se encuentra acá abajo. Recuerda que con tu suscripción nos ayudas a seguir creando contenido en nuestro canal. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!